Hola amigos, ¿cómo están? 18 de septiembre, ¿qué conmemoramos? Cada 18 de septiembre, Chile conmemora la constitución de la primera junta de gobierno, ocurrida en 1810, instancia que dio origen al proceso de independencia de nuestro país. Todo comenzó en 1808, cuando Napoleón invade España y obliga a abdicar a Fernando VII, rey de España en ese entonces. Ante la ausencia del rey, el poder volvió al pueblo. Esta fue la excusa de las colonias americanas formando juntas de gobierno que administrarían el poder en nombre del rey. Es por esto que Chile no fue la excepción y el 18 de septiembre de 1810, el Cabildo de Santiago convocó a los vecinos a la primera junta gubernamental del reino de Chile. Fue así como vecinos decidieron conformar un gobierno autónomo que gobernara la localidad hasta que volviera el rey. Bueno, espero que les haya gustado conocer un poco más sobre esta fecha que conmemoramos cada año. Un saludo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!